La colaboración del público general es importantísima a la hora de convivir o incluso de rescatar a la fauna marina porque todo aquel que vea un animal en la playa y quizá no tenga claro si está enfermo o está herido o qué tiene que hacer, lo que es importantísimo siempre es mantener una distancia prudencial frente al animal y avisar al 112. Mientras tanto, lo que es muy importante es, antes que tocar al animal, que es fauna salvaje y es muy importante no tocarla, lo que tenemos que hacer es contactar con Cruz Roja, con Policía Local, con Guardia Civil, con toda aquella institución que esté cerca porque nos indicarán cómo actuar. ¡Gracias!